Bueno, pues somos Canteca de Macao, estamos aquí en el Viña y vamos a tocar un cachito de una canción de lo nuevo que viene para después del verano de Canteca de Macao, que se llama Loca de Atar. Es una acústica, que no es una española, no es nuestra jona. Dios te deja que despida el tiempo, que no se acabe esta noche, que el que no ama por miedo es como el que no vive teniendo morir. Y vayas donde vayas, siempre callas cuando amas, y ahora baila, baila, mar en calma, huyendo siempre del dolor. Y aquí dentro, allá, allá, y aquí dentro, yo busco ya el motivo que me lleva a estar contigo, y no encuentro las copias en tu rigo. Yo busco entre tus pelos las caricias que hoy anheló, y esta noche me doy cuenta que estás lejos. Solamente tú, cariño mío, solamente tú, y el morrisco insaciable de ese lunar. Solamente tú, loca de atrás, solamente tú, vendrás conmigo. Solamente tú, cariño mío, solamente tú, y el morrisco insaciable de ese lunar. Solamente tú, loca de atar.